¿No has querido caer en muelles? Pues te toca esto. Si en muelles caen, no te desgraciado. Bueno, a ver, ¿alguien habrá caído? Hostia, ya he caído. Está seguinteneble. ¿Qué? Cae ahí, dirí que lo conozco. Hay que ir para comprar escopeta. ¿Qué escopeta? Está la jabón verde y la espada en azul. ¿Qué es el muelle que es el sapat? No, no, no. Pistolita, por si alguien la quiere Pistolita, pero no de las buenas Deja de eso ahí Que iba tu vuelvo a tomar Joder No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a poder ir con un trato Vamos Lo bueno es que tengo menos materiales. Sí, es que hay que ganar un poco más. No hay que ir allá. Sí, pero si te desconectaste a este pedazo de cabrón, ¿qué dices? Me dejó el té y no hubo la noche. Pues que os fuiste esto y me hice una misión del salvador. Aladas. Me, 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 me. 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 Me, me. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, me. Me, me, me. Eh, esta el voto. lo pegueamos, no? ah vale le doy al grande yo dale hazame va salto salto ci ィ ¡Estoy dejando rebotear! ¡Haz el suelo! ¡Haz el suelo! ¡Pero no hablan estos dos, no! Pues a los otros no le he escuchado la voz Me han reboteado Tienen la cosa malada, ¿eh? Vale Se ha quedado para uno ¡20! ¡70 a uno! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, por la izquierda están dados! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Dónde está? ¡Cuidado, morado, morado! La cosa malada ¡78! ¡La guía 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 guía! ¡Ah, está ahí el tercer rata! ¡Aquí! ¡El de la pistola está ahí! O sea, en la casa esta ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Bueno, muerto! ¡Bueno! ¡Cojones, joven, joven, joven! ¡Se juntan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno, muerto! ¡Vamos, muerto! Hay clavos ahí por si hay más gente Hay gente, hay gente aquí, hay gente, hay gente aquí, pero es que no se escucha porque lo he tomado Crack, uno, está casi muerto, eh, uno, le he dejado muy jodido 50, crack, 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 otro Muerto uno Me ha matado Aquí, dale, aquí, dale El otro está aquí, el otro está vivo por aquí ¿Dónde llevas tú? Máquina, ahí Pues también el poder molado, si alguien lo quiere que lo pille Hostia, vaya fusil que lleva Dámela, dámela, dámela Píllalo Aquí hay más clavos, pillalo los superpoderes que están demasiado rotos, tío ¡Faig! 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 Joder, cagú ¿Está peleando por aquí? ¿Vamos a prestarle? ¡Faig! gente por aquí pero me da igual pero aquí aquí va a salir uno para que no lo tengo aún a tiro pero donde está para aquí aquí 25 25 se ha pillado el coche el cabrón en el coche está este se ha bajado está ahí se va se está por ahí está por ahí un salvo son dos o uno de sorbetes no no son dos me lo llevo ya ¿Por dónde está este? ¿Por dónde está este? ¿Hay gente con ganso? Aquí, aquí, por aquí, 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 bueno, sí, sí, bueno, bueno. Hostia, tiene sorbetes también, ¿pillad o no? Tiene dos y dos, cuatro. No, ese tenía cuatro, ¿pillad o no? Ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Has dado? Bueno, bueno. Hay más gente al fondo y hay más sorbetes aquí. Y pistola legendaria. Que alguien la pille y que eso… Vale. Hostia, pues yo también me podría meter uno. ¿Sobran? ¿Sobran? No, no. Vamos, vamos, vamos. Por… Por… Ahí. Ah, no he pegado. Caramba. ¡Hijo de puta! El otro que tiene los morados. Aquí. Combinamos con clavos. ¿Estás ya? ¿Estás? Vale, dale, dale ya, dale ya. ¿Quién lo tiene? ¿No lo tiene nadie? Estás reboteando ahora. Déjalo, 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 déjalo. Por la izquierda uno con gancho. He dado un poco. Bueno. Vale, los veo. Están por aquí. Y otro aquí. Veinticinco. Muerto uno. Aquí lo van a rebotear, eh. Aquí, aquí. Vale, muerto. Veinte, veinte. A este. Muerto uno. Una. Es que tengo, 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 tengo. 44. He fallado ya. Muerto, muerto. Voy, 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 vamos para allá, vamos para allá Tiene más sorbetes, eh Fíjatelos Vamos a por estos Joder, pero os habéis ido todo lejos Eh, aguanta el otro, porfa Tírate un sorbete Encima están fuera de zona Vale Cúrate, cúrate Está aquí abajo 25 Aquí, 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 aquí Crack, crack, crack Me dan desde atrás, me han dado Que tira Que pesado Sí, sí, sí Tenemos zona, eh No hay nada Vale, eh, delante Que me dé la pista 50 a los dos Crack, uno No hay, pero no Highstop Highstop Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Cuidado Cuidado Cuidado, muerto, muerto Cuidado Ayuda, ayuda, ayuda Tengo uno aquí, on me ¿Ah, abajo? Vale, bueno Easy Eh, hay más sorbetes por ahí Para llevar, o... Bro, pero que sí Ahí Y más curas Minis o algo así Nos quedan dos Ah no, nos quedan tres Y son todos del mismo equipo Tranquila Seguid con altura Seguid con altura Cuidado, cuidado Ahí se tiene pistola Hijo de puta Hay que matar al otro Que viene ya hacia zona Si matamos al otro Hay que ir a zona Cien, cien, cien Un 42, tres Joder, que pesado Se han topado ya Buena Creo que de igual me muero ya No tenemos que curar Se da uno Lo tiro Abajo Se ha hecho daño No sé si tiene más ¿Te está curando? Monta Bueno, está bien Bueno, está bien